El senador David Barguil se reunió abiertamente con varios de los concejales de Montería para sugerirles que cuanto antes estudian con responsabilidad y debatan el proyecto de acuerdo que establece las tarifas del impuesto predial. Dice que este proyecto es urgente y prioritario porque se están dejando de percibir recursos del impuesto predial en la categoría de más predios rurales, que son aquellos que tienen una extensión de 5 hectáreas. El llamado es a que tomen una decisión pronta, porque no podemos olvidar que el predial rural está congelado y se están dejando de percibir esos recursos en la ciudad y necesitamos muy pronto que haya una decisión en esa materia para poder realzar nuevamente el cobro en esas zonas donde hoy está congelado el predial en Montería. Yo recomendaría que se apruebe la tarifa más baja porque no olvidemos que todavía queda por resolver el tema de los dos años anteriores. El impuesto para esta categoría fue suspendido por irregularidades cometidas en los dos últimos años cuando se liquidó y se cobró por debajo de la tarifa autorizada. De la aprobación del proyecto depende que el alcalde eleve una solicitud al Ministerio de Hacienda para establecer cómo actuar con lo dejado de percibir, que son unos 20 mil millones de pesos.